Soy lo peor Soy lo peor Abrijo todos los defectos y mil otras actitudes Y me vayan las virtudes con tu amor Soy lo peor Soy lo peor Un individuo insoportable Y a veces indeseable Sé que soy de aguantable Con tu amor que tan adoro Soy lo peor Y me vayan las virtudes con tu amor Y me vayan las virtudes con tu amor Y me vayan las virtudes con tu amor Guarda la hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor sitio Soy el mejor sitio Y me vayan las virtudes con tu amor Y me vayan las virtudes con tu amor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor sitio Soy el mejor sitio Y me vayan las virtudes con tu amor Y me vayan las virtudes con tu amor E.T.